Desde los principios de la humanidad siempre han existido múltiples formas de hacer desaparecer a una persona en concreto, es decir, envenenarla. Uno de los principales venenos más utilizados a lo largo de la historia ha sido el cianuro, el cual se ha utilizado para eliminar a ciertas figuras políticas, tanto en el ámbito benevolente como en el ámbito malévolo. Algunas de estas personas intoxicadas por el cianuro son, por ejemplo, el conocido zorro del desierto el general mariscal Erwin Rommel, el místico soviético ruso Rasputin y el padre de la informática, Alan Turing. Dentro de la sanidad también se puede utilizar el cianuro, es decir, un veneno para solventar una situación. Aquí es donde entra el fármaco del nitroprusiato, el cual teniendo en su interior varios enlaces de tipo cianuro, se utiliza mucho para el control de la tensión arterial, especialmente cuando ésta es resistente a varios tratamientos antihipertensivos convencionales. El nitroprusiato es un fármaco que pertenece a la familia química de los nitritos. Y dentro del ámbito sanitario entra dentro de la familia de los vasodilatadores, especialmente de tipo generales, con quien comparte el trono con la nitroglicerina. El nitroprusiato lo podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre comercial de NitroPress. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química del nitroprusiato, donde vemos la presencia de justamente cinco enlaces de tipo cianuro. Recordamos que la molécula del cianuro es la unión de un átomo de carbono que se une a un átomo de nitrógeno mediante un triple enlace. Y recordamos que el cianuro es un átomo de carbono que se une a un átomo de nitrógeno mediante un triple enlace. Cianuro es uno de los principales venenos más utilizados a lo largo de la historia de la humanidad, especialmente para eliminar o envenenar, así también como hacer desaparecer, a ciertos personajes de alta fama. Como por ejemplo fueron el zorro del desierto Erwin Rommel, el místico ruso Grigori Rasputin y también el considerado como padre de la informática, el señor Alan Turing. Aunque poco a poco se va retirando del mercado sanitario, el nitroprusiato se utiliza para el control exhaustivo de la tensión arterial, especialmente para el tratamiento de la hipertensión, así como de la crisis hipertensiva, que no remite a otros tratamientos anti hipertensivos. Es decir, hay una resistencia vascular periférica. Y también podemos utilizar el nitroprusiato para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, así como también de los aneurismas, especialmente de los aneurismas aórticos disecantes. También se puede utilizar para el tratamiento de las varices esofágicas, así como también en la hipertensión pulmonar y para tener un control quirúrgico de la hipotensión arterial, aunque el nitroprusiato suele ser un tratamiento que está en desuso y se utiliza muy poco. Incluso a pesar de la poca prevalencia que tiene el nitroprusiato dentro de la sanidad actual, tenemos que saber que el nitroprusiato no lo utilizaremos en la propia alergia a la molécula, en ciertas situaciones hematológicas, como por ejemplo en la anemia y por supuesto en cualquier situación donde haya una disminución de la tensión arterial, como por ejemplo en las hipovolemias y shocks volémicos y o hemorrágicos, y tampoco se deberá de utilizar cuando hay una insuficiencia de tipo neurovascular, es decir, hay un deterioro vascular a nivel cerebral o cerebrovascular. Y debemos de tener en cuenta ciertas precauciones con el nitroprusiato, por ejemplo, en pacientes con cierto grado de nefropatía y hepatopatía, así como en geriatría en la tercera edad, ya que los mayores pueden ser más susceptibles a la aparición de adversidad. Por supuesto, hay que monitorizar las constantes vitales con la administración del nitroprusiato, así como también monitorizar y cuantificar los niveles de cianuro en el organismo. Recordamos que el cianuro es uno de los venenos más utilizados en la historia. El nitroprusiato, al igual que el resto de los nitritos, como por ejemplo la nitroglicerina, puede provocar tolerancia, por lo cual se requiere una suspensión gradual. Y también hay que revisar los niveles de la metahemoglobina, es decir, aquellos niveles de sangre que le cuesta quitar su oxígeno para dárselo a los tejidos adyacentes. Y por supuesto también hay que revisar las interacciones del nitroprusiato, así como también evitar el riesgo de extravasación. El mecanismo de acción del nitroprusiato es idéntico que el de su compañera de la familia de los nitritos, es decir, la nitroglicerina o la trinitroglicerina. Y es que el nitroprusiato es un vasodilatador vascular general, es decir, disminuye la resistencia vascular tanto a nivel arterial como a nivel venoso y a nivel capilar. Si nos vamos un poco al ámbito central, es decir, al ámbito cardíaco, al disminuir las resistencias periféricas vasculares, se disminuye la precarga y la poscarga cardíaca, lo cual que conlleva a una disminución del gasto cardíaco. Y si nos vamos ya al ámbito microscópico o atómico, tenemos que saber que el nitroprusiato aumenta los niveles de concentración de uno de los mensajeros de las señales celulares, es decir, la molécula de la guanosina monofosfato cíclica, la cual está condicionada a los niveles de óxido nítrico presentes en los tejidos de la musculatura vascular lisa, pero especialmente el nitroprusiato y la nitroglicerina comparten el mismo mecanismo de acción. La vía de administración más usual del nitroprusiato es la vía parenteral, tanto de tipo intravenosa con periférica como intravenosa central, pero especialmente nos quedamos con la última, con la intravenosa central, ya que el nitroprusiato siempre se administra bajo una perfusión a un ritmo determinado, por lo cual la vía intravenosa periférica no se suele utilizar, incluso no está ni recomendada. La posología más común del nitroprusiato se basa en un único dogma muy importante, y es que siempre se debe de utilizar mediante una perfusión la cual se administrará exclusivamente por una vía venosa central, es decir, por un acceso vascular central, sea de tipo femoral, yugular o subclavio. Ya que el nitroprusiato lo administramos mediante una perfusión, tenemos que tener en cuenta cuál es el ritmo normal que tiene que llevar una perfusión de nitroprusiato efectiva, la cual sería aproximadamente de unos 3 microgramos por kilogramo por minuto de ritmo de perfusión, y el rango de valores que podemos subir o bajar en nitroprusiato, nos establece un rango de 0,5 a 8 microgramos por kilogramo por minuto, llegando incluso a dar un máximo de 10 microgramos por kilogramo por minuto, pero siempre monitorizando las constantes vitales del paciente, y estableciendo cuáles son los niveles del cianuro en el organismo, para evitar llegar a valores letales. La duración máxima del nitroprusiato suele ser alrededor de unos 3 días aproximadamente, no se recomiendan tiempos terapéuticos mayores, y durante este tiempo hay que tratar de instaurar un tratamiento antihipertensivo lo antes posible, para retirar el nitroprusiato y evitar un aumento crítico de los niveles de cianuro en el cuerpo, y para establecer una perfusión de nitroprusiato, usualmente se suele mezclar una ampolla de nitroprusiato de 50 miligramos, con 245 mililitros de suero glucosado, muy importante que sea al 5, al 10, al 15 o al 20%, teniendo una concentración de 0,2 miligramos en un mililitro, que aproximadamente son unos 200 microgramos, y por supuesto, muy importante, el nitroprusiato hay que protegerlo de la luz, ya que si la luz, es decir, el espectro electromagnético, incide sobre el nitroprusiato en la disolución, se produce una reacción de hidrólisis, la cual conlleva a que el nitroprusiato se hidroliza en el propio cianuro, es decir, en el veneno en sí. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del nitroprusiato con el resto de la farmacología existente, debemos de analizar una exhaustiva revisión bibliográfica de qué fármacos se pueden administrar a la vez o en terapia en I, con el nitroprusiato, pero siempre hay que saber que cualquier disolución que contenga el nitroprusiato se debe de proteger de la luz, para evitar la reacción de hidrólisis del nitroprusiato en el propio cianuro, en moléculas de cianuro, y el nitroprusiato tiene incompatibilidad con el atracurio, más especialmente con la familia de los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes del tipo benzilis o quinolina. Y si nos vamos a las interacciones del nitroprusiato, debemos de saber que el mismo tiene una sinergia o potenciación de los efectos adversos y terapéuticos, si se administra a la vez con familias que interactúen con la tensión arterial, especialmente con hipotensores, como pueden ser otros vasodilatadores, incluyendo de su propia familia, como la mitoglicerina, antihipertensivos, y hecas, diuréticos, y fármacos beta bloqueantes. Aunque el nitroprusiato se compone especialmente de una estructura que contiene varios grupos de tipo cianuro, se considera un fármaco seguro si se utiliza a las dosis recomendadas y siempre en base a la evidencia actual. Pero aún así, el nitroprusiato puede provocar adversidad, la cual suele ser bastante mínima, pero que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, a nivel general puede provocar dispepsias, cefaleas y mareos, los cuales están condicionados a uno de los principales efectos adversos del nitroprusiato, que es la hipotensión arterial, la disminución de la tensión arterial por debajo de los límites normales. También puede provocar dolor, especialmente dolor torácico, así como también una alteración de la frecuencia cardíaca, tanto taquicardia como bradicardia. A nivel muscular puede provocar espasmos, también puede provocar flevitis, si se produce una extravasación del nitroprusiato en los tejidos adyacentes, por lo cual el nitroprusiato siempre se utilizará bajo una vía venosa central. También puede producir ataxias, oligurias, acidosis de tipo metabólicas, y por supuesto quizás junto con la hipotensión arterial, el principal efecto adverso del nitroprusiato, y es un aumento de los niveles de gianuro en la sangre, los cuales pueden llegar a ser letales si se supera un umbral establecido. Y en el embarazo y la lactancia, el nitroprusiato tiene categoría C, es decir, se puede administrar, pero siempre valorando tanto el beneficio como el riesgo en la gestación y durante la lactancia, aunque es preferible evitarlo en ambos casos, más especialmente por la disminución de la tensión arterial y por la aparición de niveles altos de gianuro. Finalmente nos queda decir que el nitroprusiato dentro de los ámbitos de idealización y técnicas continuas de reemplazo renal no hay mucha información disponible sobre si es un fármaco que se idealiza o no y usualmente suele requerir un ajuste de dosis en aquellos pacientes con un alto grado de nefropatía, por ejemplo, con un aclaramiento de creatinina menor de 10 o de 20 mililitros por minuto. Hay que recordar que el nitroprusiato siempre se debe de administrar por una vía venosa central, un acceso vascular central y siempre en perfusión para lograr un control muy exhaustivo de la eficacia terapéutica del nitroprusiato, el cual siempre la dosificación será lo más corta posible y siempre instaurando un tratamiento antihipertensivo lo antes posible para evitar exponer al paciente a largos tratamientos de nitroprusiato. Y quizás lo más importante, y es que el nitroprusiato es un fármaco que una vez diluido se debe de proteger de la luz, ya que con la reacción de la luz el nitroprusiato se hidroliza en el propio cianuro, el cual volvemos a decir que es uno de los principales venenos más utilizados en la historia.